¡Hola a todos! Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy estoy muy distinta, en realidad, porque nunca salgo con cintillo, pero estoy sin maquillaje porque voy a grabar una revisión de Benefit. Y les voy a comentar. Sigo en este espacio vacío. Esta vez estoy encima de mi cama. ¡Yay! Llevo la cama, así que estoy súper contenta. Hace mucho tiempo yo fui a un evento de Benefit y ellos me regalaron este cosmetiquero con otra bolsita que se las voy a mostrar. Este va a ser bien así como conversado de qué tal los productos y todo, porque no los tengo. Así que, bueno, en el evento estaba este librito que es como un catálogo y vienen todos sus productos y que si algo no lo sé, lo vamos a buscar aquí. Es como la biblia de Benefit. Entonces les voy a comenzar a mostrar lo que me dieron. Me dieron una muestra de The Real. Es un removedor de la máscara de pestañas de Benefit. Es súper famosa esta máscara de pestañas. A este evento, estoy súper contenta porque a este evento fui con el Ignacio y también le regalaron una bolsita así muy... Igual a la mía, que son demasiado bellas además. Así que las voy a guardar porque miren. ¡Demasiado precios! Me dieron también esto que es la máscara de pestañas. En la bolsita venía esta también que es miniatura. Y venían dos muestras. Uno del Perfectional y el otro es del Boeing... No sé cuánto. Pero la cosa es que esto es un corrector y esto es un primer. Pero son solamente muestras muy pequeñas. Entonces, tengo eso por el lado del evento. Si no me equivoco, voy a revisar. Te la pasas de aquí para allá. Yo me la paso de allá para acá. Sí, eso venía en la bolsita del evento. Entonces ahora, tengo este cometiquero que también me lo enviaron y colindó justamente con el evento. Por lo tanto, vamos a hacer una revisión de los productos que vienen aquí dentro. Y vamos a probar todo. Lo que nos falte lo vamos a utilizar de otra cosa. Aquí viene. Esto que es... ¡Wow! Es un primer de cejas. No me lo puedo creer. ¿What? Es un primer de cejas. ¡Qué cool! O sea, esto sí, quiero probarlo. Siento que ni siquiera sabía que existía este producto. Esto está cool. Luego tengo... Jazz. O la máscara de Real. Nuevamente, pero en formato un poquitito más grande. Y siento que todavía se escucha demasiado disco, lo siento. Miren esto. Es que sus envases son los máximos. Son demasiado pequeños y demasiado hermosos. Es un rubor. Es un color como duranito. Me gusta porque en realidad yo no utilizo rubores que son como rosados. Porque en realidad soy muy coloradita de esta parte. Entonces como que no me vienen. Viene el amado. Pero amado. Y esto yo sí lo he probado antes. Que miren esta. O sea, se mueren. Porfessional. Me encanta. O sea, tiene esta muestra que es un tamaño bastante considerable. Ya que la otra muestra que me dieron en el evento fue esta. Entonces hay un 7,5 miles de diferencia entre una muestra y la otra. Pero esta de verdad me parece muy, muy bien. También la vamos a ir probando. Y también viene... ¡Guau! ¡Qué hermoso! Viene. Es un delineador. No, es que esto es muy extraño. Yo se los tengo que mostrar de más de cerca. ¡Oh my goodness! Vamos a estar probando. Este no lo tenía. No lo conocía ni nada. Hay hartas cositas que no conozco. Bueno, eso es todo lo que tenía el cosmetiker. Aparte del cosmetiker es precioso. Pero estoy viendo que no viene nada así como para el rostro. Entonces voy a utilizar una de mis bases. Voy a estar utilizando esta, que es la Infallible Pro Matte. Así que la voy a aplicar y vuelvo. Apliqué base de maquillaje solamente en un lado del rostro y en el otro. Voy a aplicar el Porefessional para ver y poder explicarle más o menos cuáles son los cambios que veo. Y entonces una vez con el primer aplicado, voy a proceder a aplicar la base de maquillaje la misma que estoy utilizando en el otro lado. Solamente es que quiero ver cómo reacciona con primer o sin primer. A simple vista veo que disimula súper bien los poros. Es increíble, sobre todo en esta zona, cómo es que lo logra difuminar. Sí, definitivamente en un lado se difumina muchísimo más, sobre todo en esta parte del rostro. Que es donde más tengo poros dilatados en esta zona. Y comparado con la de acá, sí se nota, se logra notar bastante la diferencia. Ahora, lo que sí quiero ver es que en el otro lado también apliqué polvo. Por lo tanto aquí voy a hacer lo mismo. Y siempre tomo la misma esponjita húmeda y la repaso. Para que saque como ese look acartonado que nos queda con el polvo. O por lo menos que me queda a mí que no me gusta. Entonces vuelvo a pasar la esponjita para sacar ese resto de polvo. A simple vista se ve muchísimo más natural este lado que el otro. Incluso se ve como distinto color. No, me encantó la diferencia. Ya, sigamos. Tenemos Professional listo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer contorno. Para eso no tengo ningún producto de Benefit. Así que voy a utilizar cualquiera de los que tengo acá. Que incluso no es mucho el maquillaje que me he traído para acá, para el departamento. Así que voy a hacer lo que pueda con este maquillaje. Voy a aplicar aquí. En persona no se nota absolutamente nada. Pero sé que en cámara, porque acá tengo la pantalla, sé que en cámara se nota full. Voy a aplicar aquí también un poquito. Y voy a subir aquí un poquitito nada. Lo que sobra de la brocha siempre lo aplico en la nariz. Y eso sería como parte de mi contorno. Ahora, ¿qué es lo que aplico siempre? Es un rubor igual de este mismo tono, pero de otra marca obviamente. Así que lo que quiero es probar esta. Incluso quiero probar la misma brochita que trae el producto. Porque eso sí que yo soy súper enemiga. De utilizar las brochitas que trae cada producto. Pero se nota bastante suave. Así que quiero ver cómo me funciona. ¡Uf! Es súper pigmentado. ¡Uy! Es súper suave. Siento yo que tiene como un semi-glow. Pero muy poco. Eso no quiere decir que vamos a dejar de aplicar iluminador. Pero tiene un glow súper lindo. Voy a aplicar un poquito la nariz. Hasta el momento me gusta. Va súper lindo. Me encanta. Siento que este es un video como súper relajado. Probando maquillaje y todo. Me gusta. Me gusta hacer este tipo de video. Yo no sé si a ustedes les gustará. Que sea así como más relajado y todo. Porque igual no tengo así como las luces ni nada para hacer un maquillaje súper topísimo. Pero vamos a aplicar un poquito de glow. Punta de la nariz. Un poquito arco de cupido. Y definitivamente aquí un poquito también. Ahora sí me gusta. ¿Qué más voy a aplicar? Solamente un poco de polvo en esta parte de mi mejilla como para unificar todo. Aquí con esta brocha que es más grandecita. Les voy más o menos comentando entre los productos y lo que ha sido mi proceso como de cambio de casa. ¡Ah! Estoy súper emocionada. Ha sido súper linda experiencia. Todavía me faltan muchísimas cosas que comprar. Obviamente estoy como en veremos. Recién llevo a la cama. Entonces estoy como al desnudo. Estoy de a poco tratando de implementar un poco de cosas. Ya me falta por ejemplo el living, alfombra, cortina. Ese tipo de cosas me falta. Tengo muchas cosas también que ya han llegado. Así que estoy contenta. Y voy a proceder a pasar a otro de las cosillas. ¡Ya! Lo que voy a utilizar va a ser, primero que todo y antes que nada, esto es que no lo puedo creer que sea como un delineador. Tiene una tapita naranja. No sé si la pueden apreciar en la punta. Me imagino que se saca. Me imagino que bajará el producto a medida que uno lo vaya utilizando. ¿O hay que rotarlo? ¿No? ¡Ah! Ya. Ok. Qué ñurda. Hay que darle vueltas en la parte de atrás para que baje el producto. Ahora, ¿cuánto? No tengo idea. No baja. Ahí está. No, no, no. No saqué mucho. Salió pero infinito producto. No se imaginan. ¡Ah! Yo, ustedes saben que no soy tan buena para hacer delineados. Entonces, voy a intentarlo. Y lo otro es que me hice la ondulación permanente de pestañas. Entonces, como que están hacia arriba y vamos a ver qué tanto me dificulta esto. A ver, mi primera impresión de esto es que igual me cuesta un poco. Es como súper consistencia cera. Por lo tanto, sí me cuesta un poco llevarle la batuta a esto. Pero lo estoy intentando. Lo que veo es que es súper mate. O sea, demasiado mate. Muy lindo. La textura, como les digo, es como una cera. Me cuesta un poco llevarle la precisión. Pero lo que sí entiendo con la aplicación es que uno tiene que ir a trazos muy pequeños. Muy así como construyendo la línea muy pequeñito. Sinceramente, yo no sé si esto lo podría utilizar como en el día a día. Creo que me costaría mucho. Pero es súper negro y muy mate. Es rica la textura y el aplicador también es como de silicona. Pero no sé. Siento que no sé si puedo como al diario. Ya, creo que no quedaron iguales. Lo intenté. Siento que es súper difícil. O sea, ahora creo que hay que ponerle como la tapita o no. Siento que es súper mega difícil. O sea, me quedó un delineado de Amy Winehouse. Y no suelo utilizar delineadores así, tan grandes. No me quedaron para nada iguales. Ni siquiera parecidos o algo por el estilo. Pero lo que sí me frustra un poco. La verdad es que voy a pasar directamente a la máscara de pestañas. Para ver si con esto reapunto. No eran dos máscaras. Este es un tinte primer de máscara de pestañas. ¿Se supone que esto te queda mejor? Ok, vamos a probar. Esto es un tinte primer. Yo sé que hay mucha gente que le gusta la máscara de pestañas de Real. No venía máscara de pestañas, entonces. Tiene solamente tinte primer. No sé qué pensar. Estoy como rara. Siento que voy a pasar al siguiente producto. Porque en verdad no sé qué más puedo hacer con eso. Esto es... Ah, bueno. Esto trae para peinar. Ah, ya. Esto me gustó. O sea, que la peina está como full. Siento que las peina súper bien. Voy a ver abajo. Los empaques de Benefit son mega hermosos. Y el primer. O sea, esto es muy nuevo para mí. Ah, ya entendí. Oh, qué ñorba. No lo puedo creer. También se gira y sale producto. Bueno, este es como un primer. Ah, ya. Trae cepillito. Y esto las peina. Ay, qué cool. Esto está demasiado top. No. Este lo amé. Ya. Es para fijar la ceja antes de hacerla. Me encantó. Ya. Esto me encantó. Es uno de mis productos favoritos de Toy Kit. Pensé que ni siquiera le iba... Me iba a llamar la atención este primer. Pero me encantó. Ya. El delineado me sigue pareciendo extraño. Pero lo que voy a hacer es aplicarme un labial. Porque me voy a aplicar este labial que tengo aquí que es de NYX. Porque siento que soy demasiado ojos y no labio. Entonces voy a aplicar esto. Sí, por ahí sí. Ya. Ahora empiezo a tomar forma el delineado. Ya. Yo creo que ahí sí se ve mucho mejor. La verdad es que con los labios pintados como que el delineador no me molesta tanto. Y voy a terminar de realizar mi ceja porque ahora el primer creo que ya se secó. Así que voy a estar tomando una brochita como lo hago todos los días y la pomada. Que es esta es la que utilizo. Y voy a estar probando la diferencia obviamente entre primer y sin primer. Ahora sí con cejas creo que se está completando el look definitivamente. Me gusta más. ¿Qué es lo que hace esto para las cejas? Bueno, lo primero que hace es fijarla para que uno moldee mejor los pelitos. O sea, igual con este delineado uno puede hacerse unas cejas grotescas. Como que no se ve tan feo que si no llevar es nada. Los deja demasiado en su lugar los pelitos. Me voy a poner un poquito de máscara porque ya que tomamos el primer de máscara. Entonces para ver qué es lo que hace. No es mucha la diferencia la verdad. Es que con tanto delineador casi que ni veo las pestañas. Ya. Entonces terminé el maquillaje. Creo que no sé si les gusta. Yo no sé. No sé. Lo que pasa es que me siento como rara con el hecho del delineador tan grueso. Pero siento que no se ve mal tampoco en cámara. Porque es como que los labios fuertes, las cejas grandes. Entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que utilizamos. Primero, utilizamos el Porefessional. Y este producto me encanta. O sea, hay una gran diferencia entre poros y no poros. Matifica un montón y ayuda infinitamente con el tipo de los poros. Así que Porefessional súper súper bien. Luego tenemos el delineador. Y el delineador tengo sentimiento encontrado. Porque me encanta el acabado que tiene. Porque es mate. Porque es súper cremoso. Pero es muy difícil para mí utilizar. Para mí estoy hablando. Puede ser que alguien, no sé, sea máster en esto. Pero para mí se me dificultó un poco utilizarlo. Así que siento que no soy tan fan en este momento de este producto. Del humor me encantó. El tono es precioso para el día a día. Siento que con mi piel también queda súper bien. Se combinaron súper. Como que incluso me pondría un poquito más. Pero creo que ahí está bien. O sea, me voy fijando en cámara. Y creo que se ve bastante bien que es rubor. Así que ya con eso, check cumplido. Con esto que es un tinte primer de máscara de pestaña. Siento que no estoy tan emocionada. Porque siento que no es mucho lo que hizo. O sea, creo que tendríamos que utilizar otro día. Este más la máscara de Rial. Porque creo que estos funcionan juntos. Creo. No estoy segura. Pero yo creo que sí. O sea, por algo este es el primer. Y este que vendría siendo mi descubrimiento estrella. Porque mi favorito sí o sí es el Porefessional. Pero este producto yo ya lo conocía. Pero este no lo conocía. Y viene siendo el primer de ceja que me encantó. Tiene este cepillito. Entonces va peinando. Y además sale el gel por el medio. Es de silicona. Y lo cual hace que esto peine súper bien los pelitos de tu ceja. Para después poderlo rellenar perfecto. Excelente. Así que de verdad este es un descubrimiento que me encantó. Así que eso ha sido todo por este video. De verdad revisé todas las cositas que venían aquí en este cometiquero. Muchísimas gracias a Benefit que me lo envió. Estoy súper contenta de probar los productos de ellos. Siempre me he llevado como muy gratas sorpresas. O sea, siempre son productos muy buenos. Me gusta. Los he comprado yo. Me lo han regalado también. Así que he tenido oportunidad de probar varias cositas. En esta vez hay cosas que fueron mi favorita. Como el gel de ceja y el Porefessional. Que me encantaron. Me encantan. Eso se lo podría recomendar yo a un 100%. Y la máscara de Real también es súper buena. Porque yo la tengo. En esa oportunidad no venía. Pero venía el primer. Así que eso les puedo recomendar yo de mi parte. Este es el look que conseguí con Benefit. Me encantó. Y nosotros nos vemos para la próxima. Denle like si les gustó. Y si quieren que sigamos revisando como nuevas cositas. Que me envíen y todo. Porque siempre las marcas nos están enviando cositas. Pero yo no sé si les gusta este tipo de video. Que vamos revisando los productos. Para ver como las primeras impresiones y todo eso. Así que les mando un beso gigante. Déjenme en los comentarios a ver si les gustó este video. Y nosotros nos vemos para la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!